Muy bien, hablando de más, metámonos en el equipo. Manuel Más, ¿cómo está? Al final, tanto Fabra, tanto Fabra. Viste, y Fabra, por lo menos de arranque, es el titular en el equipo. Y si uno piensa en el próximo partido en Central Córdoba, uno cree que va a seguir siendo titular, pero esto es partido a partido. Yo ayer comentaba algo en la fecha de TNT, muchas competencias, todos van a tener oportunidades. Y Capaldo, que está usted en Ezeiza, de Ezeiza, ¿se fue para él o se fue a la casa? ¿Le dieron permiso para que vaya a la casa? A mí me dicen que llegó muy temprano, bueno, todos sabemos, cinco y media de la mañana aproximadamente, y ha tenido licencia en el día de hoy, así que seguramente en el día de mañana ya esté con los compañeros, o no. Esto es una decisión que va a tener que tomar la dirección técnica, porque tengo entendido, hablaba con alguien del entorno, que se lo están por comunicar, pero antes de salir hacia aquí, hacia la República Argentina, no han charlado con él, así que no había mucha información, porque entienden también que viene de jugar el Pro Olímpico, que no ha tenido descanso, así que bueno, la idea es que vaya de menor a mayor, pero no lo necesitan, porque es un campeonato corto, y es un jugador importante, y si no hubiese ido al Pro Olímpico, quizás hoy sería el cinco titular, no lo sabemos. Nacho, el próximo partido de Boca es frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, me gustaría arrancar desde el arco, Marcos Díaz o Andrada. Yo creo que Andrada, y lo que estaba estipulado ya desde el arranque, en el día de hoy, porque ayer hicieron regenerativo los titulares, que hoy ya a partir de esta práctica, tengo entendido que sea el arquero titular del equipo, si hacían ejercicios tácticos, y tengo entendido que sí, que los han hecho, así que Esteban Andrada, si no pasa nada raro, lo que tiene que ver con el progreso de su recuperación, de su lesión, va a ser el arquero titular el próximo domingo, después de varios días, porque el último partido de él, si nosotros nos ponemos a recordar, fue el 8 de diciembre, frente a Rosario Central, ese fue el último partido que tuvo, después se lesionó y no pudo jugar los amistosos tampoco. ¿Sabés que recién decías, no? Más, hoy por hoy no es titular, vos habitualmente nos contabas con Alfaro, Nacho, que había como un concepto de ni titulares ni suplentes, el que mejor está, creo que todos los técnicos manejan esta idea de el que mejor está, pero vos creés que Russo tiene una idea un poco más cercana a aquel, no sé, Coco Basile del pasado, que hablaba de los 11 de memoria, como que ya para Russo hay algunos jugadores que son realmente titulares? Sí, sí, eso creo que sí, el otro día se lo preguntábamos en la conferencia, y él también se ayorna a los diferentes pensamientos que quizás tenía en otro momento, él entiende que sí, que la idea es que haya muchos jugadores que sepan que van a ser titulares, pero también él revisa, analiza y también hace un estudio del equipo rival, y en base a eso va poniendo, por eso yo no quiero ni siquiera al día de hoy atreverme a confirmar ningún equipo, quiero esperar a la práctica de mañana y a la de pasado, porque se viene un rival muy complicado, en el cual vos vas a tener que prestar mucha más atención en la mitad de la cancha, porque creo que vas a tener menos espacio para poder jugar. Y en esa situación, por ejemplo, ¿dónde queda Villa? ¿Vos creés que va a ser más un mediocampo, te referís a un mediocampo más combativo, entre comillas, donde se le va a acabar la cancha enseguida a un jugador lanzado como el colombiano? Sí, yo creo que para los jugadores de construcción, o los jugadores ofensivos que tiene Boca, o que ha tenido en estos primeros partidos, me parece que no, o que existe una posibilidad que no haya lugar para alguno, a eso me refiero, no quiero confirmar nada, pero no veo raro, por ejemplo, que entre un Marcone, por ejemplo, a la mitad de la cancha, digo, esto jugando, ¿no? Todavía no hay confirmaciones al respecto, pero que entre un Marcone a acompañar a Campuzano y haya más atención ahí en el mediocampo. ¿Y Bebelo Reynoso, Nacho? En cuanto a la marca. Y Bebelo Reynoso, yo ayer escuchaba algunas palabras de Mársico, que estuvo en el parco con Román, que ha dicho que es un jugador muy importante, no solamente para él, sino también para Riquelme, hay que darle tiempo, que él tiene que entender las capacidades que posee, las herramientas que la vida le ha dado, justamente para poder desarrollarlas en Boca. No es fácil, yo insisto, hoy no se juega solamente con los pies, para mí es un jugador fantástico con los pies, y si él está fuerte de la cabeza y él se convence, me parece que no tiene techo, por lo menos está muy lejos del techo, así que es cuestión del día a día, que se vaya ganando un lugar, lo que pasa es que hoy está Paul Fernández, que se formó en el club, rápidamente entendió, entiende cómo se juega con esta camiseta, y encima marca y juega, tiene dos cosas, entonces se doblega de esa forma, y es difícil por ahora para Bebelo poder estar en el equipo titular. ¿Soldano va a seguir siendo el delantero de Miguel Ángel Ruso? Creo que sí, creo que sí, más allá que Mauro Zárate está bien, ya está entrenando a la par de los compañeros a partir del día de hoy, así que no tiene inconveniente, sé que el día de ayer también ha entrenado muy bien, se ha recuperado muy rápido de ese desgarro, ese pequeño desgarro, o esa lesión, porque Ruso no dijo desgarro, en el solio de una de sus piernas, así que bueno, me parece que Soldano va a seguir siendo titular, porque lo está haciendo bien, porque es generoso con y sin la pelota, como me decía el cuerpo técnico pasado. Bien. No, Nacho, te iba a preguntar por declaraciones que andan dando vuelta de Daniel Ederouzi, que declaraciones a GQ dice aquí en Italia, ¿no? Sí, sí, es una... GQ. GQ, GQ. Y allí, Ederouzi en GQ, dijo algo así como, no, por favor, es un tema serio, es un tema delicado. Por favor. Por favor. Sí, por favor. Dijo que su retiro real fue en la Roma, que él sintió que... En italiano, decímelo. ¿Lo tenés en italiano? Sí. La Roma, la Roma, te puedo decir. Roma. La Roma. ¿Están en italiano? De Ederouzi. Algo quedó, algo dejó. De Ederouzi en GQ, dijo Roma. Bueno, bueno, de a poco. Ahora no, decílo atrás. Bien, Diego, bien. Sabía que iba a llegar este momento que ibas a prender. De Ederouzi. Parece que Jordano que tira... Claro. Dijo, dijo, De Ederouzi en GQ, retiro Roma. Es algo que cómo caerá, en el mundo Boca. Y acá cayó medio raro. Cayó medio raro. Claro, como que fue a Boca, fue un honor jugar en Boca, pero mi retiro real fue la última vez que me puse la camiseta de la Roma. Bien, ¿eh? Ahí está el dinero que le faltaba a Boca. Prolijo, prolijo. Claro, claro. Y un amigo mío. Bien. Dios mío. ¿Se va a enchinchar algún... Alguno ahí en Boca? Se enchincharon algunos. Ah, porque, bueno, hay dirigentes que ya no están, pero digo, por ahí unos compañeros. Pero esto hace quedar aún peor a la dirigencia anterior. No, pero... Sí, calculo. Yo creo que esto ha sido... Lo que pasa es que hay que sacar siempre, o por lo menos lo que hago yo, ¿no? Hay que sacar los aspectos positivos y negativos. Negativos, obviamente, no ha jugado como se esperaba. Y estuvo muy lejos de poder hacerlo. Y si encima ha sido una nueva pretemporada, yo no sé si iba a estar bien, porque realmente ya tenía su edad bastante importante, 36 años, si no me equivoco. Sí. Y le costaba llegar desde los físicos, además extrañaba, eran un montón de cosas, estaba muy lejos de su país, de su familia. ¿Y el positivo, Nacho? ¿Y el positivo creo que... Que vendieron camisetas de dedos. Sí. No... Sí, pero perdió más plata a Boca que... Con él que vendieron las camisetas de dedos. Que si bien se cortó a la mitad o en un cierto momento, se llevó un buen dinero. Que me parece que no llega a la venta de camisetas, más allá que vos vas caminando en los lugares de Boca y hay mucho que tiene la camiseta de dedos. Imagínate si hubiese jugado mucho más. Me parece que desde ese aspecto de negocio hubiese sido bueno, positivo. Después se abre una puerta, o por lo menos se abrió una puerta para que los jugadores interesantes, o para los jugadores de renombre en Europa, ojalá que sea antes, que vuelvan y no cuando se están retirando, piensen en venir a Boca. Y por eso muchos alrededor del mundo lo han hecho. Si se puede destacar algo positivo, me parece que es eso. Bien, bien, Nacho. Bueno, volviendo al partido del fin de semana. Entonces, sin haber visto, porque todavía hay que hacer que avance la semana, ¿vos sospechas que por ahí puede resignar un poco de ofensividad ruso para este encuentro? Es una posibilidad. Yo creo que el arquero va a ser Andrada, la defensa Bufarini, López, Izquierdoz y Fabra, todavía no se va a tocar, por lo menos por ahora. Campuzano va a seguir en el equipo, hay que ver si Marconi o Solo. Y después, bueno, si ingresa Marconi en la mitad de la cancha, debería salir alguien de los delanteros. Y ahí es una buena pregunta. ¿Qué sale Salvio? Porque no tiene buen rendimiento en el último tiempo y Villa pasa derecha. Bueno, es una buena pregunta. Lo que pasa es que después, si seguís con dos delanteros, alguien tendría que estar por izquierda. ¿Quién sería? ¿Sería Paul Fernández, por ejemplo, allí por izquierda? Y haces un 4-4-2. Bueno, son cosas que vamos a ir dilucidando con el correr de los días, pero insisto, no me atrevo a confirmar al equipo, sí me atrevo a confirmar a Esteban Andrada, que si no pasa nada raro, va a ser el arquero nuevamente de Boca el próximo domingo. Nacho, ¿cómo van a ir a Santiago? ¿En charter? A Santiago van a viajar en avión, sí, el día anterior al partido. Van a Santiago porque pueden ir a Tucumán también, que está más o menos cerca. No, la idea es ir de arranque por la tarde del sábado directamente a Santiago. Esta es la idea que está tipulada, recordemos que hace un calor impresionante, ya está armada la logística de esa forma justamente para que Boca sufra lo menos posible, porque si encima del calor sufre en la previa, en la logística, bueno, se arranca con el pie izquierdo y no es la idea, porque Boca no puede perder puntos, más allá que, insisto, para mí es un rival complicadísimo y encima de visitante. Muy bien, Nacho, veremos qué sucede en la semana, es una fecha clave, una más, quedan solamente cuatro y bien sacaba cuentas su amigo o su ex amigo, no lo sé, a partir de esta mentira, verdad, de glucosas, el querido Max. Somos compañeros, después yo creo que la amistad viene con el tiempo, hay que construirla, yo creo que hoy no puso un adrillo y me preocupa. Claro, claro, hoy no hubo un ladrillo bueno, un ladrillo que puede quebrarse. No traje el cemento. Exacto. Me gustan las inseridas. No, pero el bueno de Maxi, mi compañero, lo que dijo fue que River, claro, ya saca cuenta, dice, con 10 puntos River le alcanza, 10 de 12, puede hasta darse el lujo de empatar un partido y ganar los tres, claro, porque así Boca gane todo, así que, no hay tiempo que perder, ni puntos que perder, Nacho. Totalmente, Boca, insisto, yo ayer lo decía en la fecha TNT, Boca, piensa en Boca, si Boca desvía la mirada o el foco, puede entrar en problemas porque se puede relajar y Boca no puede perder puntos, si Boca gana todos los puntos, tiene más posibilidades, incluso, de que River tenga un traspié, que no es fácil, pues un equipazo y la verdad que se repone ante situaciones adversas, entonces si River tiene un traspié o más, que me parece que es complicado, pero ese traspié pues es una derrota, entonces Boca tiene que estar ahí firme ganando todos los puntos para tener posibilidades. Claro, juega con el resultado opuesto, otra vez, juega primero River. Y sí, van a ir cambiando, me parece que después va a cambiar nuevamente, después Boca le va a tocar al sábado y River al domingo, pero bueno, Boca va a tener la presión de ganar y yo siempre elijo tener el resultado opuesto, me parece que con el resultado opuesto vos tenés que dar un 500% para poder lograr el objetivo, el foco, si es que estás así. Muy bien, Nacho, te mandamos un abrazo gigante. Igual viajo a Córdoba con Maxi Grillo, insisto, yo voy a intentar reponer la relación, vamos a contar el lunes cómo nos fue la convivencia, que no es fácil, después de esto. Van a dormir juntos en la misma habitación, eso es complicado. camas separadas. Sí, bueno. ¿Una sola cama, me dicen acá? ¿Cómo una sola cama? La cita y media. Yo te dije que pidas dos. La cita y media. ¿Cómo no? ¿No hay presupuesto? No, ¿No quiere? Ojo, que Maxi come mucho poroto. Por favor, por favor. Estoy complicado. Cuidado. Díganselo mañana a ver qué dice. Sí, ahora lo que pasa es que se van a la capital mundial del alfajor. Así que ahí vamos a ver qué pasa con los alfajores. Ahí le pasó un niño por atrás. Guarda que le tire un paso de chá. Mientras no haya dulce de leche. Un beso grande, querido Nacho. Hasta mañana. Chao Nachi. Chao Nacho. 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 ¡Gracias!